Mendoza Estamos muy contentos de estar presentando la Feria Internacional del Libro 2022. Mendoza tendrá por delante 10 días de un encuentro de la cultura con el eje en la literatura. Tenemos como país invitado en esta ocasión Chile y la ciudad de Buenos Aires como ciudad invitada. Esta Feria Internacional del Libro se realiza en homenaje a los 200 años de nuestra Biblioteca Pública General San Martín y al centenario del nacimiento de Antonio Di Benedetto. Es un encuentro fundamental para los mendocinos porque tendremos la posibilidad de encontrarnos a través de la literatura con distintas disciplinas como es el cine, la música, el teatro. Tendremos visitantes de todo el país y tenemos la expectativa de que nos visiten más de 100.000 mendocinos y mendocinas y turistas que se encuentren en la provincia. Tendremos más de 50 stands, 100 presentaciones de libros, más de 120 músicos serán parte de los shows, 120 también son los artistas que van a presentar distintas obras de teatro. El 2 de septiembre a las 19 horas estamos inaugurando la Feria Internacional del Libro. Bueno, la Feria del Libro es del 2 al 11, vamos a estar todos los días desde las 16 a las 22 y la semana de lunes a viernes están los horarios especiales para escuela, los chicos van a llegar de 9 a 12.30 y de 14.30 a 17. Todo lo que pase en la Feria como expresión satélite a los libros va a estar siempre anclada a la dramaturgia mendocina o a los compositores mendocinos porque es el modo de seguir enriqueciendo el valor de la literatura a través de otros lenguajes. Vamos a estrenar una serie de cortos que los chicos van a aprender a filmar sobre la obra de Benedetto en el marco de la Feria del Libro con sus celulares o con cámaras.